Esta vía no la deriva en ese sentido profesionalmente, ¿cachai? ¿Por qué decís que estaba en la deriva? Porque había estudiado traducción e intérprete en inglés, ¿cachai? Cuando pendejo, pero con ese problema de la formalidad y del protocolo, ¿cachai? Yo siempre dije que no voy a trabajar en ese rubro, ¿cachai? A menos que encontrara, no sé, una agencia muy así moderna y que no tuviera problema con eso como hoy en día existe, y yo estaba hablando de que estos cuestionamientos los tuve hace 12 años atrás, ¿pachai? Entonces, no sabía qué hueá iba a hacer con mi vida, ¿pachai? No sabía que iba, yo no tenía pensamiento de ir a la universidad, por ejemplo, ¿cachai? Entonces cuando conocí a esta hueá dije, ya, aquí puedo desenvolverme, ¿cachai? Y más cuando llegué a Lotus, ¿cachai? Eso fue lo crucial de la situación, que llegué a un ambiente laboral súper diverso y horizontal, ¿cachai? No era una hueá jerárquica, no había una jefa, ¿cachai? No había un jefe, éramos todo un equipo trabajando.